La iniciativa de la Escuela de Liderazgo Transformador es una iniciativa muy interesante de gestión humana que está alineada por completo con los intereses que tiene el rector de promover los temas de liderazgo en la universidad. La visión de un líder al servicio de los equipos y la conformación de los equipos creo que es una de las metas más importantes que este programa tiene y va a desarrollar en las varias versiones que la escuela tendrá durante los próximos años. La estrategia de la Escuela de Liderazgo Transformador me parece muy importante porque toma líderes de la universidad, tanto del ambiente académico como del ambiente administrativo, para formarlos en habilidades de gestión y alta gerencia y esto va a permitir que la universidad tenga un mejor ambiente de trabajo, unos mejores resultados y que tengamos una mayor visión para que seamos una institución, tanto en lo académico como en lo administrativo, de carácter global.